Con el propósito de facilitar las prácticas aéreas militares debido a la celebración del 206 aniversario del inicio de la independencia de México, este viernes 16 de septiembre el aeropuerto de la capital mexicana suspenderá operaciones de aterrizaje y despegue de aeronaves de las 10 a las 14 horas. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esta medida se aplica de manera coordinada y con la atención suficiente entre las autoridades civiles militares, aerolíneas y el propio aeropuerto para evitar cualquier contratiempo a los usuarios. Notimex.